Música Si le echamos muchas ganas yo creo que vamos a poder aprender mucho más Pues va a servir para entrar a internet y para buscar tareas que nos dejen de investigación Porque las vamos a usar para aprender a hacer actividades y a investigaciones que me dejen los maestros Música Es motivante, es estimulante para los niños, para los maestros, para la comunidad El saber que el presidente en persona viene a hacer entrega de estos apoyos Música Muy animados, muy motivados porque pues vemos que los proyectos a los que se comprometió pues se están cumpliendo Esto que está haciendo el presidente de la república ha dado un paso gigantesco para la niñez meditana Pensamos que nada más iban a entregar las computadoras con los maestros Jamás imaginamos que él personalmente iba a venir aquí a tomarse el tiempo de estar con nosotros Son de los primeros niños de todo el país que están recibiendo esta computadora Vino el presidente para darnos nuestra laptop, pasó a nuestros salones para ver qué cosas nos iban a explicar Cómo las íbamos a ir manejando Y el presidente estuvo al lado de mí para ver lo que estábamos haciendo, lo que estaba explicando la maestra La computadora que se entrega tiene cargada una serie de recursos, de herramientas para que el alumno aprenda a aprender solo Y en compañía de su familia que es lo importante Estas computadoras van a permitir a los niños tener acceso al conocimiento de manera más directa Nada más con hacer clic ya ellos buscan lo que ellos desean encontrar ¿Cómo se ha sentido en estos meses de gobierno? Muy contento, muy animado para que realmente logremos cambiar muchas cosas para bien de México La tecnología siempre es un factor que puede apoyar Es un México como consecuencia más desarrollado Yo creo que el presidente ha hecho una buena decisión Es una política pública que hacía falta en México y a la educación para actualizarla Un mejor futuro, una niñez y una juventud Acorde a la vanguardia ya de los nuevos tiempos, del uso de la tecnología En las escuelas yo creo que ya van a mejorar esos niveles de educación Es una gran ayuda que nos ayudó el presidente de la República ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!